Noto algo raro aquí, en esta parte. Noto algo raro. ¿Sí? ¿Y eso? No sé, pero es como una sensación muy rara, ¿sabes? Toca. Toca, toca. A ver... ¡Gilip... ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender algunos de los significados del verbo TOCAR. Bien, y me gustaría dar las gracias, en concreto, a Francis, uno de los estudiantes de la Academia de Español Online, que hace alrededor de un mes, perdón, Francis, por llegar tan tarde, me envió una sugerencia a través de su perfil de estudiante, y me dijo ¿Sería posible hacer un podcast con otro verbo? Por ejemplo, el verbo TOCAR, u otros que, según tu opinión, sería más útil. Bueno, Francis, pues sinceramente, el verbo TOCAR, me parece un buen ejemplo. En este canal, ya hemos trabajado con diferentes verbos, como por ejemplo, el verbo QUITAR, o el verbo PILLAR, o el verbo QUEDARSE, que te los voy a dejar por aquí arriba, en una lista, por si le quieres echar un vistazo, después de este vídeo. Y hoy vamos a trabajar con este verbo. He olvidado mencionarlo, pero este verbo, el verbo TOCAR, tiene 28 significados oficiales. En este vídeo, vamos a aprender los más cotidianos, los que se usan en el día a día. Bien, y como siempre, muchas gracias por aprender español. En el último vídeo, en el que subí la semana pasada, pude comprobar cómo muchos de vosotros aprendisteis un poco cómo dar la opinión, o cómo dar tu opinión, utilizando el subjuntivo. Como por ejemplo, es el caso del hombre verde, Green Man, que en uno de los comentarios dijo Sí, creo que los españoles cenan muy tarde. No creo que sea fácil para muchos extranjeros, adaptarse a las cenas tan tardes en España. Pues muchas gracias, como siempre, por aprender español, y me alegro un montón de que el vídeo sirviera para algo. Bueno, pues ya no te entretengo más, no te doy más la lata, ya no te doy más la lata. Empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues como hemos dicho, vamos a analizar algunos de los significados de este verbo, del verbo TOCAR. El primer significado es el más común, y es el que más se utiliza en el día a día, que en realidad no sabría cómo definirlo. Vamos a ver qué dice el Diccionario de la Lengua Española. El Diccionario de la Lengua Española dice que TOCAR es EJERCITAR el sentido del tacto. La verdad es que nunca me había planteado cómo definir TOCAR. Pero bueno, ¿y qué significa exactamente? Bueno, pues TOCAR es muy sencillo. Cuando tocamos algo, pues, con nuestro propio cuerpo, ¿no? O algo nos toca a nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Tío, no me toques con las manos sucias. Vale, vale. No hace falta ser tan borde. ¡Exacto! Bueno, pues TOCAR algo, básicamente, pues es que no sé cómo definirlo realmente. Pues ejercitar el sentido del tacto. Sí, pues es eso, básicamente. Bien, el siguiente significado de este verbo, del verbo TOCAR, puede causar muchas confusiones a los estudiantes cuya lengua materna es el inglés. ¿Y por qué puede causar tanta confusión? Pues porque en inglés se utiliza un verbo que es TO PLAY, que en español sería JUGAR. Pero en estos contextos, cuando hablamos de tocar un instrumento, o incluso tocar una pieza musical, tal y como dice el Diccionario de la Lengua Española, pues estamos hablando de un verbo diferente en español. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, en el instituto, pues tocaba la flauta. Bueno, realmente no la tocaba. Nos obligaban a tocar la flauta. De hecho, la tocaba bastante bien. ¡Mira! ¡Mira cómo toca la flauta mi hijo! ¡Nene, toca la canción que has aprendido en el cole! ¡Tócala! ¡Toca la otra canción! ¡Tócala otra! Toca bien, ¿verdad? Bueno... ¡Bien! Bueno, pues como has escuchado en este ejemplo, podemos tocar un instrumento musical, o también podemos interpretar una canción. ¡Tócala, Sam! Bueno, pues podemos tocar una canción, como hemos dicho, o una pieza musical, y también podemos tocar un instrumento. ¿Alguna vez has aprendido a tocar algún instrumento? ¿O sabes tocar algún instrumento? Dímelo en los comentarios, y así practicas un poco con este verbo. Yo, por ejemplo, sinceramente, nunca he tocado ningún instrumento. La flauta en el instituto, pero... No se me da bien tocar ningún instrumento, sinceramente. Antes de pasar con el siguiente significado, vamos a ver un ejemplo. Oye, ¿qué tal el curso de piano? ¿Ya sabes tocarlo? ¡Bien, bien! Ya sé tocar el piano perfectamente. ¿En serio? Toca... toca algo, ¿no? ¿Toca algo? ¡Sí! ¡Mira, mira! Vamos a ver. ¿Qué tal? Bien, el siguiente ejemplo está muy relacionado con las loterías y con ganar dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso, tocar puede significar caer en suerte. Estoy seguro que alguna vez has escuchado oye, ¿a quién le ha tocado la lotería? O por ejemplo, me ha tocado la lotería. Vamos a ver un ejemplo. ¡Me ha tocado la lotería, tío! ¡Me ha tocado la lotería! ¡Me ha tocado! ¿En serio? ¿Te ha tocado la lotería? ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha tocado el euromillón! ¿Y cuánto te ha tocado? ¡Me han tocado 15 millones de euros! ¿Te han tocado 15 millones de euros? ¿Me darás algo? ¿No? ¿Darte algo de lo que me ha tocado? ¿Pero funciona sólo cuando hablamos de la lotería? Bueno, realmente funciona con muchas otras cosas. Imagina, por ejemplo, un sorteo. Por ejemplo, el sorteo de... ¿Te gusta el fútbol? A mí, en realidad, no me gusta mucho. Pero es un buen ejemplo para ver que no sólo funciona cuando hablamos de loterías. Por ejemplo, hay una competición que se llama la Champions League, la Liga de Campeones. Y en este caso, se celebra un sorteo para agrupar a cuatro equipos en un mismo grupo. Entonces, hay una persona que mete la mano en una urna y elige cuatro equipos. Y como en España, en general, nos gusta mucho el fútbol, siempre estamos muy pendientes a qué equipos le tocan al Madrid, y qué equipos le tocan al Barça. Bien, pues como es un sorteo, podemos decir que en la última Liga de Campeones, al Real Madrid, por ejemplo, le tocó el Shakhtar, el Inter y el Borussia. Pues al Madrid le tocaron estos tres equipos. Bien, y uno de los últimos significados del verbo tocar, es uno que se usa muy a menudo en el día a día en España. Y estamos hablando del significado número 23, en la lista de estos 28 significados, que dice concretamente, dicho de una parte o porción de algo que se reparte entre varios, o les es común, caber o pertenecer. Bien, ¿y cómo podríamos explicar esto de una forma fácil? Ya lo tengo. Vamos a ver un ejemplo. A ver chicos, he organizado las tareas, ¿vale? Para que durante este mes, el mes de junio, esté todo impecable, esté todo limpio. A ver, Vicente sin gorra, a ti te toca limpiar los baños el lunes y el viernes. O sea, todos los lunes y todos los viernes. ¡Otra vez me toca limpiar los baños! Y a ti, Vicente con gafas, te toca limpiar la cocina, los martes y los sábados. ¡Mmm! Me parece bien. Bien, chicos, y a mí me tocan las zonas comunes los fines de semana. O sea, que todos los fines de semana, yo limpio las zonas comunes. ¿Alguna pregunta? A ti siempre te toca lo más fácil. Espero que por lo menos, el mes que viene, me toquen a mí las zonas comunes, ¿no? Bien, pues como has visto, es más o menos, como podríamos decirlo, como un reparto de tareas, y a cada persona le toca una tarea. Bien, por ejemplo, yo, cuando estaba en el instituto, en concreto, en primero de la ESO, o en segundo de la ESO, con unos 13 o 14 años, me tocó bailar una canción de Britney Spears. No sé si era de Britney Spears o de Pink, pero me tocó bailar una canción que yo no quería bailar. ¿Y qué pasó? Pues que tuve que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me tocó hacerlo. Bien, estos son algunos de los usos más comunes del verbo tocar. ¿Hay algún uso que se use todavía más en el día a día en España? ¡Joder, la mosca tocándome los cojones! Bien, ahora vamos a aprender una expresión que, sinceramente, no te recomiendo usarla en un contexto formal. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es una expresión bastante vulgar. Y esta expresión es tocarle los huevos a alguien. Que básicamente, en un contexto formal, significa molestar a alguien. Ya está, se puede sustituir. Molestar a alguien. ¿Pero qué pasa? Que aquí, en España, cuando a veces estamos enfadados, o tenemos un mal día, en lugar de decir, deja de molestarme, pues decimos, deja de tocarme los huevos. Que básicamente es lo mismo que deja de molestarme. ¿Alguna vez te han llamado de un servicio de telemarketing a las 4 de la tarde y estabas echándote la siesta? Seguramente no, pero a mí sí. ¿Y sabes lo que molesta que te llamen a las 4 de la tarde cuando estás tú muy tranquilo en el sofá a tocarte los huevos? Vale, ahora en serio, intenta no utilizar esta expresión cuando estés con personas que no conoces. Bien, bueno, pues éstas han sido algunos de los significados del verbo tocar, y una expresión no muy formal. Pero así es como se usa este verbo en España. Antes de terminar, no olvides dejar un comentario practicando con algunos de los significados que hemos aprendido. Bueno, alguno o algunos, con los que tú quieras. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que dejes un comentario? Pues para que yo pueda saber que has aprendido alguno de estos significados del verbo tocar. Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Como siempre, espero que hayas aprendido un montón, y muchas gracias por aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres practicar con otros verbos, como por ejemplo con el verbo pillar, te voy a dejar por aquí el vídeo, y si prefieres practicar un poco de gramática, por aquí te voy a dejar otro vídeo. Bueno, pues ahora te toca a ti seguir aprendiendo español. Bueno, pues ya no te entretengo más. Eso ha sido todo. ¡Hasta luego!